Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Baby record, al capa, ya que más bien, no se va a ser, no se va a ser. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no, oh, nena, tu padre no me quiere por mi flow, nena, por lo mucho que te quiero, mami, oh, nena, porque no sabes lo que siento, mami, oh, nena, y no puedo entender. Si tú quieres que porque soy de barrio no tengo importancia, pero a mí me sobra la elegancia, tengo diamantes, placeres, mucha fragancia, nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres yo te puedo llevar, a un lugar seguro que te va a gustar, uh, se siente bien, besarte se siente bien, hey. A mi calle con ti, a mi calle con ti voy a llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar, uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Oh, no, oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no, oh, no, no te quieren conmigo, oh, no, oh, no, oh, no, si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no, oh, no. Por fin a Ricky B. Con mi llama mi Selly, mi así le es así, bien Machiavelli. No te sorprendas, sé que acomodilla mis prendas, oh, yeah. No sé lo que piensas de mí, pero sé que trate tu atención, mami. No te busques más, sigue en mí, mírame bien. Yana, yana, yo sé que tú también. She got the body and the looks to kill, blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl. Oh, you know what's the deal, girl. Oh, can't you see, girl. Pregúntame el atrevimiento, cuando yo me acerco a tu cuerpo. Pregúntame tu pie, me causa excitación, si tú me quieres, bésame la boca. Aparentemente, no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no. Oh, no, si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh, no, oh, no. Aparentemente, no, no te quieren conmigo. Oh, no, oh, no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, hey. Al Cane el Pá. Yaki, Maki, Pá. Es la que he estado. Flow Factory. Esta es la reunión. Jai y Toli. Nosotros somos los mejores, ¿ok? No te equivoques. Ay, yo, al Cane el Pá. Flow Factory. Inc. Me copia. Jajaja. Jajaja. Ya, hasta ahí. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.